El nuevo sistema frontal donde las secuelas de las intensas lluvias y vientos afectaron a la población. El gobierno incluso informaba esta mañana de dos fallecidos en regiones. Tenemos dos fallecidos en los ríos por un árbol en el sector de Lago Ranco y en la región de los lagos por una barcaza que se volcó en el lago Rupanco. Las secuelas bien lo supo la región de Valparaíso. Hoy amanecía así un restaurante del clásico Muelle Barón. De brazos cruzados sus dueños miraban cómo nuevamente tenían graves pérdidas, esta vez de 140 millones de pesos. Me he parado hartas veces con esto, pero ahora encuentra un poco difícil. Para la edad que tengo ya, estoy jubilado, así que de alguna forma vamos a ir adelante. Yo sé que va a costar un poco, pero vamos a ir adelante. Manejadas anormales en la quinta región, con olas de más de 4 metros, donde la recomendación es no acercarse por lo menos hasta el domingo, más aún cuando sigue la búsqueda de la niña de 5 años que fue arrastrada por el mar el pasado miércoles. Hemos persistido realizando búsqueda a través de vías terrestres. Ahí está nuestro esfuerzo. El día de hoy continuaremos con todos los esfuerzos y por supuesto con el compromiso de ojalá tener resultados positivos. Una de las regiones más afectadas, la del Bío Bío, vientos alcanzaron los 180 kilómetros por hora, sumado a los desbordes nuevamente de los ríos Pichilo, Lía, Curanilagua y Andalien, que cortaron caminos, provocaron cortes de luz, agua y telefonía y dejaron al menos 700 viviendas afectadas. Yo ahora perdí todo otra vez. Imagínense, estoy endeudado en crédito, crédito bancario, estoy endeudado. Compré todas mis cosas, las había comprado hacía 20 días y ahora volví a hacer otra vez. La vía anterior llegaba hasta una cierta parte y retrocedía, pero ahora viene la avenida del río y parece que está subiendo mucho más. En San Pedro de la Paz, el sector de las Lomas Coloradas, se difundía este video en redes sociales, una camioneta atrapada por el oleaje en el mar. Dos de sus ocupantes que se encontraban en el interior descendieron antes de que fueran arrastrados y arrancaron del sector. Al momento no se pueden identificar ni los ocupantes ni la camioneta. Las intensas ráfagas de viento también afectaron a la región del Maule. En Constitución, varios caminos quedaron cortados a raíz de árboles caídos. Por eso la tarea hoy en diferentes sectores era de limpieza, especialmente en lugares anegados. Y al igual que Maule, Doñegüe, Rengo y Rancagua también se sumaron a las labores de limpieza. De Marejadas también conoció Coquimbó. La clásica portada de la Serena con el faro nuevamente estaba negado. Incluso en la comuna habilitaron buses de carabineros para paliar la falta de locomoción colectiva. Un sistema frontal que conoció nuevas caras y que tendrá una vez más a cientos de chilenos reconstruyendo sus propiedades.